¿Cómo es imposible detener el tiempo? Así como es imposible apagar el sol, esconder el mar, poder abrazar el viento, así es de imposible contener mi amor. Te amo cada vez que te acercas a mi encuentro, cada vez que me das la espalda una vez más. Pero cada vez que lloras no te estás contento, cada vez que sueñas, cada vez que despertas. Te amo desde el pecado durante y después. Nada entre tú y yo jamás se podrá interponer. Hasta me hice uno como tú y en qué día pagué el precio de la cruz. Para quedarme a tu lado siempre, darte vida y luz. Hoy te recuerdo que siempre estaré contigo. Que a mi lado, hijo mío, nada hay que temer. Que quiero hacerte feliz, traerte ese camino. Quiero darte esperanza, caridad y fe. Acercarte que soy el camino, vida y verdad. Acercarte que quiero sanarte y darte libertad. Acercarte que quiero sanarte y darte libertad. Acercarte que mi corazón llora a pesar por un poquito de tu amor. Acercarte que me quede por ti y por tu salvación. Acercarte que soy el camino, vida y verdad. Acercarte que quiero sanarte y darte libertad. Acercarte que mi corazón llora a veces por un poquito de tu amor. Acercarte que quiero sanarte y por tu salvación. Acercándome y quedé por ti y por tu salvación Acercándome y quedé por ti y por tu salvación Acercándome y quedé por ti y por tu salvación